¿Qué se ha acabado el verano? Y ahora la vuelta al cole, ¿a que sí, chicos? Bueno, ¿y cuándo volvisteis? Pues ayer por la tarde, con la fresca. Y al final, ¿dónde estuvisteis? ¿En Francia? Sí, chica, qué maravilla de viaje. Estuvimos siete días en París. ¡Qué bonito! París, lo que nos gustó, ¿te acuerdas? Bueno, a nosotros lo que más nos gustó fue el Sena. ¿Cómo está el Sena? Esos paseos por sus orillas. Le va Tomouche. Bueno, y las terracitas ahí cerca del agua. A todo el mundo paseando por la ribera. Pintando, jugando. O sea, hasta tienen playa. ¡Qué río! Como nosotros, y sin salir de España. Hemos estado en el norte, en varias ciudades. Nos ha encantado, ¿verdad? Esos paseos a la orilla del río por las noches. Esos parques que había ahí, cerquita del río, donde disfrutaban los niños un montón. En España tenemos unos ríos estupendos. Con playitas, tumbonas... Y esas zonas para hacer deporte. ¿Qué me decís? Si es que no hay nada mejor que una ciudad con su río. Para poder disfrutar de todo esto. Oye, mamá, y si en Toledo tenemos el tajo, ¿por qué no lo disfrutamos igual? ¿Cuánto tiempo hace que te olvidaste de que el tajo es un río? Porque solo un río que se vive es un río con vida. Los toledanos queremos volver a vivir el tajo. Volver a pasear por sus riberas. Volver a disfrutar de un río limpio y con caudal. Volver a compartir nuestro ocio junto al río. Súmate a la Vuelta del Tajo. Ruta multideportiva. El 28 de octubre volvamos a vivir el tajo. El 28 de octubre volvamos a vivir el tajo. Sonido de Tajo. ¡Súmate a la Vuelta del Tajo! Gracias por ver el video